Música Me dejé sorprender por Falco Kid en el evento pasado de Ingladores Me doy cuenta que en Ingladores todo, todo, todo es más fuerte Así que me toca ser más agresivo Están a punto de conocer el lado más oscuro del señor de la noche Así que quieren conocer el lado más oscuro del J-Night Oye, digan al gordito que hacen los diseños que me ponga para el próximo show El J-Night vs Apocalipsis ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué da? Ay, ay, ay Nadiadores Nadiadores El próximo show ¡Gracias! ¡Gracias!